Somos cada vez más laicos, hoy en Sin Ir Más Lejos. Ese será uno de nuestros temas dentro de un ratito. Antes vamos a hablar de perfumes y lo vamos a hacer con toda una experta. Damos la bienvenida a Isabel Guerrero, química perfumista. Bienvenida, Isabel. Muchas gracias. Bienvenida, Isabel. Es todo el mundo por descubrir el de los perfumes. Lo es, lo es. Dice mucho de una persona, el olor que transmite. Muchísimo, muchísimo. Dice muchísimas cosas de una manera muy directa, además sin palabras, con lo cual es un segundo. Pero, ¿cómo elegir el más adecuado? Ahora nos lo va a contestar, pero antes vamos a hablar de un reportaje. El perfume es clave para desvelar la personalidad, el carácter e incluso las emociones de una persona. Afrutado, amaderado, floral, ¿qué diferencia hay? Floral tiene un aroma como un pelín dulzón, no tanto como cuando lleva fruta. Y el amaderado es un olor, como suelen decir los caballeros, pesado, seco. A la hora de elegir pueden influir muchos criterios, desde la piel de cada persona hasta las emociones o recuerdos que puede llegar a despertar. ¿Qué tipo de perfume gusta más a las mujeres? Normalmente, en verano, lo que más te piden son frescos, pero sobre todo las mujeres piden mucho aromático. O sea, a ellas les gusta dejar un halo de perfume cuando ellas pasan. Las señoras, digamos mayores de 65 o 70 años, pues se van mucho por tipos así aromáticos que lleven un toque especial a violeta o a rosas. Esto parece que les va bastante. ¿Y los hombres? Los caballeros son más de perfumes, también les gustan frescos, pero tienden más a lo que son amaderados o secos. María Pilar tiene muy claro cómo elegir el perfume. Me gustan suaves, que no sean muy perfumados, pero depende. A lo mejor pues si los vuelo a alguien y me gustan, pues los pregunto o aquí en la tienda vengo y pregunto, pues ¿cuál es así más fresquito? Lo cual, además utiliza un perfume diferente según la ocasión. Por ejemplo, para ir a trabajar uno que sea más fresquito, más suave. Y luego, por ejemplo, pues si sales a cenar o sales a algún sitio, pues alguno más perfumado, más fuerte. Generalmente sí que hay perfumes que por su aroma, por su percepción, tienden más a ser de noche. ¿Cuáles son las claves para elegir un buen perfume? ¿Influye nuestra piel? Amarraditos los dos, espumas y... Isabel Guerrero, química perfumista, ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir un perfume? Bueno, pequeñas orientaciones. Sobre todo, elegir cosas que vayan con nosotros. Es decir, intentar, para esto sería lo más interesante irnos conociendo. Por ejemplo, si somos una persona pues muy activa, dinámica y tal, normalmente tendremos a elegir cosas frescas, como cítricas, verdes, etc. Porque si somos una persona que siempre está en movimiento, no nos va a gustar fragancias como muy densas. No, vamos a querer algo ligero, suave. Entonces, claro, más que marcas, perfumes, cosas que vayan con nosotros, con nuestra personalidad. Luego también elegir el saber el momento del día, porque esto es como no llevas la misma camiseta en verano que en invierno, ni vas en bañador a la oficina, ni en traje a la piscina. O sea, para cada momento uno. Ah, sí. Bueno, tampoco, digamos, a quien lo ama, este mundo, pues, bueno, pues, lo relaciona mucho con su estado de ánimo, ¿no? Nos levantamos por la mañana, un día te apetece el rojo, otro te apetece el azul. Con los perfumes, al fin y al cabo, no deja de ser un estímulo sensorial, que también afecta nuestro estado de ánimo. Y entonces, bueno, pues también, normalmente también a lo largo de la vida, también vamos evolucionando y por eso también vamos cambiando nuestros gustos olfativos. Y a ver, vamos a empezar por lo más básico, porque yo soy un desastre para esto. Entonces yo llego a la tienda, yo llego a la tienda y hago lo siguiente, empiezo. Entonces cojo uno y me lo echo aquí, un poquito, y lo huelo, ¿vale? Luego cojo el siguiente y me lo echo aquí, y huelo un poquito. Luego el siguiente me lo echo aquí. Y ya estás atrofiado. Y entonces, a los 10 minutos, salgo con una borrachera de perfume y no compro nada, claro, porque ya todos me huelen igual. ¿Qué tengo que hacer, Isabel? Vale. Primero, cuando hablamos y vayamos a un punto de venta, por ejemplo, tenemos esta... Esa estirita. Yo lo odio eso, de la estira lo odio. ¿Por qué? Pues es la manera de no mezclar olores en la piel. A mí me lo echo así, por el aire. Bueno, estas estiritas son secantes de olor, o como se dice en francés, los mouillets. Los mouillets. Es pesado para... Normalmente en laboratorio se hacen para ir probando las materias primas, entonces. Muy bien. ¿Cómo los tenemos que oler para que no nos pase esto de la borrachera? Pues cuando lo vaporicemos, lo acercamos a la nariz, pero no nos lo pegamos, porque si no, al segundo que vamos a oler, claro, esta parte de la nariz se contamina, y la segunda ya no sabemos lo que olemos. Entonces, respiramos profundamente, nos concentramos en ese olor, y si no lo olemos bien, lo podemos pasar de un lado a otro de la nariz. Tenemos que oler despacio. Qué bien huele, por cierto, el que acabas de utilizar. Este sería uno fresco. En algunas tiendas se ponen café para que huelas, no sé si es verdad o no, que hace un efecto como intermedio para que descanses de oler. Exacto. Sí, que sean granos de café. Exacto. Granos de café, bueno, nos ayuda un poco a hacer... A limpiar. A limpiar. A que vea. Entonces, esto por un lado, oler despacio. Después, si no estamos muy acostumbrados a oler, no tenemos muy entorno al feto, hacerlo eso, despacio, pocos, no olernos diez seguidos. Claro, porque al final ya no sabes... Claro, entonces, despacio, es que de hecho, oler requiere un ambiente de calma, hacerlo tranquilamente y despacio. Y, bueno, también una orientación es que normalmente los colores van relacionados con unos colores y perfumes, ¿no? Van relacionados. Por ejemplo, los perfumes frescos, estos son perfumes frescos. Azul. Estos son orientaciones, ¿eh? No siempre. Azul. Pero uno ya tiende, cuando lo ve visualmente, tiende a unos colores. Y esos colores ya te van guiando en la familia olfativa, porque los perfumes están divididos en familias olfativas. Que eso sería lo ideal, que conociéramos qué familias olfativas nos gustan, más que una marca o etcétera. Isabel, yo tengo una duda, porque hay que utilizar el papelito para acercarnos, pero es cierto que luego, cuando te lo echas, huele diferente en cada piel. Eso es, eso es. Porque esto de los mouillets sería para hacer una preselección. O sea, por ejemplo, estamos buscando un perfume, entonces vamos oliendo, tal. Cuando tenemos claro, pues a lo mejor dos, tres, ¿vale? Vamos a coger nuestro, preferentemente nuestro antebrazo, ¿por qué? Pues porque esta parte está menos expuesta a lo exterior y entonces, bueno, pues es más neutro olernos. Entonces, podemos ir aplicándonoslo. Y así ya sabemos cómo huele en piel. Y entonces, es preferible esperar un rato en el punto de venta o incluso salir a la calle y ver cómo huele en la calle, porque no huele igual en el punto de venta que en la calle. Y ver cómo evoluciona. Hay una cosa que dicen también, que cuando te echas el perfume, tienes que, te lo pones aquí porque el riego sanguíneo va a cierta, activa y va a una cierta velocidad. Entonces, huele, se capta mejor y más rápido el olor, ¿es cierto? Eso es, sí. Pero eso ya sería para el día a día, para cuando lo utilizas. Y una cosa, yo es que me vuelvo loco con los perfumes. Vamos a ver. Si yo hago el chunchun ese y no utilizo el mullet, ¿eso me sirve igual? Para elegirlo. Sí. Y el chunchun, ¿cómo sería? Así me hago. Fush, fush. Crea una atmósfera y se mete en el huevo. Se mete en el huevo. Como Napoleón, ¿no? Que dicen esta anécdota que vaporizaba y después pasaba. Sé que queda muy cateto, pero... Sí, lo único que te puedes llevar más sorpresas después. Vale. Pero le gustan. Y hacer esto, que lo hacían también antes de juntarlo y frotar. Pero eso restregar. Preferentemente no. No. A veces nos pasa que, claro, vaporizamos, nos pasamos, por lo que sea, pues hacemos... ¿No? Entonces, para que eso, pues simplemente, así. Vale, perfecto. No restregar. No restregar. No restregar. Vale. Porque al fin y al cabo estamos tratando con una fórmula. Muy bien. Y esa fórmula está viva. Muy bien. Y el calor, la humedad, todo eso le afecta. Fantástico. Isabel, y ya por último, ¿cómo debemos perfumarnos? Una vez que ya hemos dado con el que más adecuado. Ay, eso es como Marilyn, qué bueno. Claro, porque decía Sergio, ¿no? En las muñecas hay gente que también dice detrás de las orejitas, incluso en los codos, en las rodillas. Yo hago así todavía. Eso lo tenía, chico. Y eso es fatal. ¿Hay alguna manera de hacerlo? Cada uno luego tiene la suya propia. A ver, si estamos con algo, una colonia, una de toilette, podemos vaporizarnos más, porque siempre tenemos que tener en cuenta que convivimos con otras personas y que esa fragancia sea agradable a los demás, pero que no sea agresiva, que no invada el espacio de los otros. De hecho, perdóname, a las azafatas de vuelo se les prohíbe que utilicen perfumes. Hombre, y en ese momento que entras en el ascensor, se puede bajar una vecina y dices, madre mía. Sí, 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 sí. Entonces, con un agua de toilette y fragancias más frescas, podemos hacerlos en más cantidad. Cuando ya tenemos aguas de perfume, o incluso hay quien le gusta hacerlo con aceites esenciales, pues simplemente puntos de pulso o pequeñas vaporizaciones. Entonces, los puntos de pulso, como decimos, pues los puños, detrás de las orejas. Para los chicos, por ejemplo, una recomendación, si se han afeitado y tienen una irritación, la nuca, es un buen sitio también. ¿Ah, sí? Los pliegos de los codos para todos, detrás de las rodillas. Barujita Díaz se lo echan en la peluca, pero bueno. Bueno. Cada uno que tiene. Claro, claro. Sí, también las puntas. Es verdad. ¿Vamos en la nuca? Claro. Sí. ¿No te vas peluca? Pues nada. Pero piensa luego cuando vas caminando. Vas estrenando el olor. Vas estrenando esa estela. Chuli. Oye, los niños nos dan las articulaciones en los puntitos. Oye, yo me he deprimido mucho porque me ha dicho que mi O de Toilet huele a... Es una mezcla entre pachuli y ¿qué me has dicho? Y cacao. Pues deberías estar orgulloso. Sí, ¿no? Porque el pachuli tiene una riqueza aromática fantástica. Ah, entonces ya sabes. Estás estupendo y que huele de maravilla cuando entras al gato. Isabel, Isabel Guerrero, química, perimista, muchísimas gracias por habernos dado esta clase práctica. Gracias, Isabel. Bueno, pues en la vida es muy importante saber escoger un buen perfume, pero también en la vida es muy importante saber escoger una buena programación de televisión. Por eso les vamos a proponer ahora mismo la mejor. Esta noche, aquí en esta casa, a las nueve y cuarto, no se pueden perder La Llave Maestra. Un programa que, como saben, nos exhibe algunas de las casas más curiosas e interesantes de Aragón. Hoy visitamos Casa Sarasa, en el pueblo medieval de Verdún, a unos 30 kilómetros de Jaca. Van a poder descubrir el encanto de esta casa, hoy a las nueve y cuarto, aquí en Aragón TV. Y después de ver La Llave Maestra, lo que tienen que hacer es seguir con nosotros y a las 21.55 van a poder disfrutar del programa Se Escribe con Jota. Un programa, ya saben, muy querido por nuestra audiencia que hoy visita la localidad de...